El ministro de salud advirtió nuevamente que existe la posibilidad de que llegue un cuarto pico. Esto es inminente. Doctora Fernanda, buenas tardes. Catalina, buenas tardes. En esto no hay certezas, como siempre es un tema de probabilidades. Hay factores que favorecerían que eso pase, la presencia todavía de personas susceptibles, las que no se han vacunado y ojo, porque todavía hay dos millones de mayores de 50 años que aún no se vacunan y ahí se podría concentrar el problema. También influyen la relajación de las medidas de bioseguridad y la presencia de la variante Delta, entre otros. Sin embargo, como se dan cuenta, muchos de estos factores los podemos modificar. Así que hay que seguir avanzando rápido con las vacunas, el autocuidado, el rastreo, aislamiento de casos y teniendo en cuenta que ya muchos se habrían contagiado y que esperamos que siga aumentando rápidamente la cobertura de vacunación, en caso de suceder, se esperaría que sea un repunte de contagios y casos leves a moderados, pero que disminuya significativamente el de complicaciones, casos severos y muertes. Pero esto sigue dependiendo en gran parte de todos. Una vez más, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que existe una alta probabilidad de una nueva oleada de COVID-19. Ya se han sacado los resultados por parte del Instituto Nacional de Salud de la posibilidad real y evidente de la posibilidad de un cuarto pico, seguramente en el mes de octubre. Frente al tema, los especialistas en epidemiología recuerdan que esto no debería ser interpretado como una sentencia. Por supuesto que un cuarto pico no es 100% probable, es lo que se ha mostrado a través de los modelos y de las tendencias que hemos visto en otros países, que son compatibles con un cuarto pico o un pico adicional una vez que entra la delta en cada uno de estos territorios. Existen varios escenarios probables. En caso de presentarse, un cuarto pico puede ser de diferentes tamaños y en diferentes momentos. Esto depende de la combinación de diversos factores, unos aún por conocer y otros ya bien identificados. En primer lugar, el hecho de que las coberturas de vacunación con dosis completas siguen estando muy por debajo de los niveles que necesitaríamos para conseguir un fenómeno de inmunidad de rebaño. Por otra parte, el surgimiento de nuevas variantes virales que pueden tener transmisibilidad incrementada y finalmente la relajación de las medidas de protección individual. De todos estos factores, algunos no los podemos controlar ni modificar, pero otros sí. Es fundamental que tanto personas vacunadas como no vacunadas se extremen los cuidados, pero sobre todo que las personas no vacunadas se vacunen. Es muy probable que la variante de esta se transmita entre los no vacunados muy rápidamente y que allí sea donde cause los casos más severos y la mortalidad por COVID. La pandemia aún no ha terminado. El escenario que tenemos frente a nosotros es incierto y la mejor apuesta que podemos hacer es continuar protegiéndonos con las medidas cuya eficacia ha sido demostrada. En primer lugar, la vacunación en cuanto esté disponible para nosotros. En segundo lugar, el uso continuo de tapabocas, la evitación de lugares tumultuosos y cerrados, mantener la distancia física con respecto a las otras personas. La alta velocidad y cobertura de vacunación pueden hacer además que una nueva oleada sea diferente, es decir, que se presenten casos nuevos, pero no una alta mortalidad ni ocupación de UCI por casos graves. Todos ya sabemos de sobra lo que debemos hacer. No olvidar también reportar y aislarse en caso de tener síntomas respiratorios. Y las autoridades a cumplir con el PRAS, rastreo y aislamiento de casos y contactos y a correr con la vacunación. Nosotros asistamos, ya está abierta para todos a partir de los 12 años. Feliz tarde, Stephanie.